¡Hola a todos vencedores! Seguimos con un vídeo más para aprender sobre nosotros mismos, la conexión con nosotros y sobre todo para seguir ampliando los conocimientos de la filosofía de mejor ser feliz. Y hoy quiero hablaros de algo que pasamos por alto, ¿vale? Pero que enormemente nos afecta porque tenemos que cuidar muchísimo nuestra energía. Y te voy a hablar de 5 formas de eliminar la energía negativa. Así que no te vayas porque vamos con el vídeo. Vivimos tiempo de prisas entre malas noticias y estrés. No paramos el tiempo. Muchas veces solo hacemos las mismas cosas. Nos encontramos día a día con personas que ya no son felices. Pero tú puedes elegir mejor ser feliz. Yo ya lo he elegido. ¡Buenos días vencedores! Aquí son las 8 de la mañana, 8 y cuarto, hora española. Y estamos ya con nuestro directo de hoy. Y espero que estéis pasando un día espectacular, que estéis realmente haciendo crecer vuestra vida. Que estéis enfocados en crear vuestra carrera de la felicidad. Porque eso es muy importante para poder trabajar lo que vosotros estáis necesitando. Que es conectar con esa felicidad y con vosotros mismos. Y es que ahí está el secreto. Poder conectar con vosotros para poder ir ampliando vuestra energía y poder ir consiguiendo aquellos objetivos que os marcáis. El truco está en crear un objetivo grandioso. ¿Vale? Y imaginaos que es un edificio gigante que quieres construir. Un rascacielos. Y que tu objetivo es completamente todo ese rascacielos. Y que tienes que ir cada día haciendo pequeñas acciones chiquititas para poder llegar a ese objetivo. Nunca sin perder la referencia de ese gran edificio al que tú tienes que construir. Pero cada día vamos poniendo un ladrillito y cada vez vamos consiguiendo un piso más, otro piso más, otro piso más. Hasta que cuando nos demos cuenta a lo largo de nuestra vida, unido a todo lo que hacemos. Nuestro trabajo, la relación con nuestras familias, la relación con nuestros hijos, crecer, tener nuestras relaciones sociales. Y crecer interiormente porque no nos podemos olvidar de eso. Entonces ahí se dará la posibilidad de ir construyendo nuestro edificio. Pero esos cimientos y ese edificio se consigue construir a través de la conexión interior. Mientras estemos solo viviendo en un mundo exterior y viviendo solo a través de la sociedad. No podremos construir nuestro propio objetivo, nuestro propio edificio. Y por lo tanto no podremos alcanzar ese gran objetivo final que es construir nuestro rascacielos. Pongamos que es igual a nuestro propósito de vida. Es decir, a lo que hemos venido a hacer aquí. Cada uno tiene una misión y cada persona tiene un objetivo que conseguir en esta vida. Ha venido para eso y eso es lo que cada uno tiene que descubrir. Y más bien que descubrir, tiene que conectar con ello. Porque eso está en tu interior. Hoy quiero hablaros de algo muy importante porque no me quiero saltar muchas veces consejos para que vosotros podáis en vuestra vida diaria poder activar momentos de tranquilidad, de paz. Y una de las cosas más importantes es la limpieza energética. Tenemos que tener una limpieza energética. Por lo tanto toda nuestra vida tiene que estar limpia energéticamente para que podamos atraer cosas positivas. Y cuando digo vida, pues me refiero a vuestro cuerpo físico. Me refiero también a vuestra casa. Me refiero también a vuestro lugar de trabajo. A vuestro coche, a todos vuestros objetos, a las relaciones personales. Todo eso tiene que estar limpio energéticamente para que todo fluya incluido. Y es muy importante también en nuestros negocios si vosotros tenéis un negocio propio. Antes de que me olvide decirte que si me estás viendo en una red social, en Instagram, puedes suscribirte a Instagram porque voy a seguir subiendo contenidos. Y voy a seguir estando con vosotros en estos directos. Si me estás viendo desde otra red social o estás en YouTube y si quieres ver más contenidos y aprender mucho más, puedes escribir en YouTube Eva Rubiano y buscas allí y encontrarás tres canales de YouTube que son los que trabajo normalmente. Está el de la filosofía de mejor ser feliz donde hablo sobre toda la temática de mi libro. Y ahí estamos hablando de física cuántica, leyes universales, conexión con uno mismo, cómo conseguimos la felicidad en nuestra vida, esa paz interior. Y luego aparte está otro canal que es el canal de Ser Tú, que es donde hablo más de la parte espiritual. Y ahí concentramos esta nueva acción que yo estoy llevando a cabo de leer los registros acásicos a las personas que lo necesiten para podernos descubrir todo sobre ellos mismos porque en los registros acásicos está todo el registro de nuestra alma y nos ayuda a conocer quién somos, qué somos y dónde vamos. Entonces bueno, en este canal hablo mucho más sobre toda la parte espiritual. Hoy quiero hablaros para todas las personas que están empezando a hacer un cambio de vida, que quieren empezar a cambiar su vida y que quieren sobre todo concentrarse en ese crecimiento personal y en esa conexión con ellos. Cosa súper mega importante e importantísima es la limpieza energética. Os voy a enseñar cinco formas para eliminar esas energías negativas y que podáis ir balanceando vuestras energías porque todo con una energía baja atrae cosas negativas. Energía alta atrae cosas positivas. Por lo tanto tenemos que vibrar en una energía muy alta. Y eso se consigue poco a poco, ¿vale? Se consigue empezando a crear pequeños hábitos que nos rodean, ¿vale? Y que esos hábitos los mantengas en el tiempo. No sirve hacerlo un día y luego al día siguiente no hacerlo, ¿vale? Es una cuestión de un estilo de vida, ¿vale? Y el estilo de vida es... Todo esto lo explico en mi libro porque la filosofía de mejor ser feliz es un estilo de vida donde tú te concentras en una mejora y donde estás unido a esa mejora de vida y a esta parte interior que te va a ayudar a tener todo esto que estamos comentando. Entonces, como os decía, todo lo que sea de baja energía nos va a hacer atraer cosas negativas y eso es lo que no queremos. Queremos atraer cosas positivas a nuestra vida. Cualquier cambio, cualquier cambio que queramos producir en nuestra vida se va a producir cuando estamos elevando nuestra energía. Si no elevamos nuestra energía no podemos hacer ningún cambio y siempre nos vamos a mantener en el mismo momento y en el mismo lugar. Y esto le ocurre a muchísimas personas que quieren producir un cambio y están continuamente en un círculo vicioso porque no cambian la energía. Trabajando en esos hábitos que les voy a explicar ahora, cinco formas para eliminar la energía negativa, vas a poder empezar a crear energía nueva y vas a poder enfocarte... Vas a poder enfocarte en cambios positivos porque eso es lo que vas a empezar a atraer. Así que vamos a ver estas cinco partes. Lo interesante de todo de crecer en una vida es la conexión con tu propósito, saber para qué has venido y qué es lo que tienes que hacer aquí porque eso te va a dar tu felicidad constante, ¿vale? Pero en ese transcurso de tiempo tienes que ir haciendo estas pequeñas cositas para ir conectando con ese propósito y sobre todo lo que os voy a decir es evitar, ¿vale? cinco cosas que te están bajando tu energía, ¿vale? Porque si las conocemos, las evitamos y si no las tenemos en nuestra vida, pues no provocamos el tener esa energía baja, ¿vale? Así que estas cinco cosas son... Es que es la primera, es que no estés conectado con energía negativa. A esto me refiero con informativos, programas de televisión que tienen baja energía, programas que critican, bueno, películas que no son de energía positiva, lecturas que no son de energía positiva, todo eso es información que nos está robando nuestra energía. Por lo tanto, si tú quieres estar conectando contigo, conectando con tu vida, tú tienes una capa de felicidad en ti, ¿vale? Que únicamente tienes que conectar con ella. Pero si estás viendo constantemente noticias, estás viendo constantemente desgracias, estás viendo información negativa, lo que va a hacer es que tú nunca vas a poder llegar a esa conexión con esa felicidad. Por lo tanto, evita el estar conectado con noticias negativas. Importantísimo. El segundo es que dejes todo lo negativo fuera de casa. Cuando nosotros estamos en casa, limpiamos nuestra casa y la basura la sacamos fuera, ¿vale? Eso quiere decir que nuestra casa la queremos limpia. Y eso es señal de que tu energía está limpia dentro de tu casa. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer, ¿por qué cuando llego a mi casa, la basura de fuera, dejo que entre a mi casa? Si tengo un problema en el trabajo, tengo una crítica, hablo con una persona negativa, escucho una crítica en el supermercado, escucho gente que está hablando de las noticias, yo me uno a personas que critican y sigo criticando, y toda esta crítica llego a casa y se la cuento a mis familiares, a las personas con las que convivo, o yo incluso sigo pensando en esa crítica, estoy trayendo la basura de fuera a mi casa. Por lo tanto, tu casa es tu templo, tu casa es donde las energías tienen que estar más puras, y por lo tanto, la basura hay que dejarla fuera. Antes de entrar a casa, te recomiendo que hagas una limpieza energética. Hay un vídeo en TikTok que tengo, que es una limpieza energética, que hacen los japoneses al entrar a casa, donde se limpia la energía para poder ya entrar con una energía limpia a casa. Os lo recomiendo, os dejaré el enlace en el vídeo, este vídeo lo pasaré a YouTube, y os dejaré el enlace a ese vídeo para que podáis trabajar ese saludo, esa limpieza energética. Y además, deciros que os recomiendo que utilicéis ropa diferente de la que traéis de fuera, porque la energía está impregnada en nosotros, y la ropa que traemos de la calle, todo lo que hemos pasado durante un día, si nos vamos a trabajar, toda esa energía está impregnada en la ropa. Por lo tanto, llega a casa y cámbiate con ropa de estar en casa para que toda la energía de tu casa se pueda mantener, ¿vale? Si llenamos nuestra casa de energía negativa, lo que ocurre es que al final vamos a tener energía negativa dentro de nuestra casa y esto nos va a afectar el sueño, no nos va a dejar concentrarnos, vamos a estar agotados, no vamos a tener buenas vibraciones, buena vibración, por lo tanto, vamos a traer lo negativo y eso no lo podemos permitir dentro de nuestra casa, porque es nuestro templo, es donde tenemos que estar perfectamente y nuestra energía tiene que estar pura. El tercero, la tercera forma de eliminar las energías negativas o que las tienes que evitar sería la alimentación, ¿vale? La alimentación es un foco en el que nos roban la energía también, ¿vale? Y cuando digo nos roban la energía es porque hay millones de productos que compramos y que utilizamos que están llenos de azúcar. El azúcar nos provoca subidas y bajadas de picos de glucosa y esos picos de glucosa lo que nos están haciendo es robar la energía, ¿vale?, interior de nuestros órganos, pero también de nuestro cerebro y de nuestra mente. Por lo tanto, vamos a tener subidas de ánimos y bajadas. Si nosotros estamos comiendo y estamos alimentándonos a través de alimentos con azúcar y no pensemos que solo el azúcar está en el azúcar de mesa o en el chocolate, hay millones de productos en el supermercado que tienen azúcar y si no, os recomiendo que todos los días miréis las etiquetas de los productos para averiguar si lo que estás comprando tiene azúcar porque nos encontramos azúcar continuamente. Y el azúcar se divide en varias partes, ¿vale? Esto es otro vídeo que os voy a hacer o puedo hacer a través de la alimentación porque, como sabéis, estoy haciendo una expansión de la filosofía de mejor ser feliz y una de las cosas que mi filosofía os enseña es el equilibrio entre las tres áreas de la felicidad, que son la salud, el dinero y el amor y la salud es muy importante mantenerla porque esto es un foco de energía que podemos tener alimentada de energía positiva o de energía negativa. Y el azúcar es un problema, ¿vale?, porque nos está robando nuestra energía. Por lo tanto, mucho cuidado con la alimentación y sobre todo con el azúcar. Hay muchas personas que me preguntan, Eva, ¿cómo puedo empezar a mejorar mi vida y cómo puedo empezar a conectar con la felicidad? Si no sabes cómo empezar porque es un trabajo, es una carrera, te tienes que dedicar a ti, enfocarte, y al final yo esto lo he llamado la carrera de la felicidad porque no se consigue en un mes, se consigue en tiempo, pues recomiendo siempre que empecéis por la alimentación, ¿vale? Y por cuidar el cuerpo. Entonces, esto es uno de los puntos que nos roba la energía, ¿vale? El tener una alimentación que no es adecuada. El cuarto punto que os quería hablar hoy es las horas de sueño. Tenéis que respetar porque ahí también robamos energía a nuestra vida, ¿vale? Y es robada de una forma negativa con las horas de sueño. Hay que respetar los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos que lleva básicamente el sol, ¿vale? O sea, nosotros si nos remontamos a nuestra antigua historia, a nuestra prehistoria, se dormía en las horas de sol y se dormía en las horas de que no había ese sol. Por lo tanto, ahí se estaban respetando esos ritmos, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es acostarnos a las 12 de la noche, ¿vale? Estamos provocando que nuestro cuerpo, ¿vale? Aquí también nos metemos en el área de la felicidad, de la salud. Nuestro cuerpo no puede regenerarse, ¿vale? Porque las células de crecimiento que se activan, queramos o no, ¿vale? Son automáticas en nuestro cuerpo para regenerarnos tanto la piel como nuestro pelo, nuestro cabello, nuestras uñas, todos nuestros órganos internos, comienzan a activarse con estos ritmos. Por lo tanto, a partir de las 10 de la noche se activan y están en un periodo de 2 o 3 horas para que tú empieces en los procesos de sueño hasta llegar al sueño profundo y se activan de 10 a 12 de la noche, más o menos en ese transcurso de todos los días. Y si tú no estás durmiendo, no estás en reposo, tu cuerpo está en trabajo, o sea, tus células están trabajando, ¿vale? Y supuestamente tus horas de sueño, pero tú no estás durmiendo. Por lo tanto, ahí se produce el envejecimiento, se produce el daño de nuestros órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto además, el no tener un ritmo de sueño adecuado, nos está robando nuestra energía. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues dormir pronto para levantarse tarde, ¿vale? Tienes que conseguir hacer un ritmo de vida quitándote los medios de comunicación, la televisión por la noche, porque eso te está robando tu energía. Además, recordar el primer punto, no estar conectado con energía negativa con respecto a las noticias y programas que no nos fomentan nada positivo. Y muchas personas utilizan las horas de la noche para ver televisión y eso les está afectando enormemente porque, como decía, son las horas en las que trabajan tus células de crecimiento, ¿vale? Respetando los ciclos, los ritmos circadianos y que eso es una forma natural de nuestro cuerpo de regenerarse. Por lo tanto, evita estar esas horas que estés despierto, al menos viendo noticias, información negativa y si no quieres dormir, pues al menos conéctate con cosas positivas. Lee libros, información positiva y, sobre todo, leer, ¿vale? Porque el quinto punto que os quiero explicar es la luz azul. La luz azul, ¿qué es la luz azul? Es algo que nos roba enormemente la energía. Y la luz azul es la luz que nos desprende el móvil, las pantallas, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás, además, en esas horas de sueño, que tienes que estar en esas horas de sueño, utilizando el móvil, está robándote energía. Hay un estudio que dice, un estudio científico, que dos minutos de ver el móvil de luz azul es como si nos desgasta tanta energía física, ¿vale? Incluso mental, que es como si estuvieras dos horas caminando en pleno sol en el desierto, ¿vale? Imaginaros, dos minutos de conexión con una pantalla azul. Por lo tanto, es malísimo, ¿vale? Y nos roba energía el estar conectado con las pantallas cuando es por la noche. Lo que tienes que hacer para limpiar la energía, para que tu cuerpo esté dentro de esos ritmos y dentro de la forma natural de vida que nosotros tenemos como seres humanos y donde vas a poder conectar con tu interior, ¿vale? Sin estar alterado por el ritmo que llevamos por la sociedad, es cambiar tus ritmos de sueño. Es una de las estrategias que muchas personas que estamos ya en esa mejora de vida hacemos, ¿vale? Yo, por ejemplo, mis ritmos de sueño son... Suelo dormir muy prontito, sobre las 9 y cuarto, 9 y media de la noche. Por lo tanto, ya no veo el móvil ni las pantallas a partir de las 6, 7 de la tarde, ¿vale? Porque ya en ese proceso estoy dejando que mi cuerpo se empiece a relajar para poder estar conectado ya con el sueño a las 9 de la noche, ¿vale? Por lo tanto, me dice, si te acuestas a las 9 de la noche, ¿qué hora te levantas? A las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí empieza a activarse tu cuerpo, ahí se empiezan a activar todas las hormonas que nos activan, ¿vale? Y estás ayudando también, nos activan de forma natural para hacerte despertar, ¿vale? Entonces ahí estás activando también tú si te despiertas que el funcionamiento de tu cuerpo se active. Por lo tanto, estás dentro de esos ritmos también circadianos y estás ayudando a que tu cuerpo se regenere de forma perfecta. ¿Y qué haces a las 5 de la mañana si empiezas a trabajar más tarde? Pues puedes empezar a trabajar en ti, puedes empezar a crear, yo le digo a mis estudiantes que todos creen un rincón del silencio y el rincón del silencio es un espacio que tú puedes buscar en tu casa donde estés tranquilo, donde lo decores, ¿vale? Para poder empezar a conectar contigo, ¿vale? Y las formas de conectar contigo, hay muchos vídeos en mi canal de YouTube que podéis buscar, ¿vale? Pero simplemente podéis empezar a meditar, podéis empezar a hacer meditaciones para conectar con vosotros. Si no sabéis cómo hacerlo, empezar por meditaciones de conexión con uno mismo porque a la vez vais a trabajar esa bajada de, digamos, de estrés, ¿vale? Que os provoca el ritmo que llevamos y aparte de eso podéis empezar a hacer la conexión con vosotros mismos. También podéis levantaros a las 5 de la mañana y podéis hacer una práctica para empezar a conectar con vuestros guías espirituales porque es una hora perfecta en la que la energía del universo está muy activada. Y podéis empezar a hacer esa práctica. ¿Cómo podéis empezar a hacerla? Muy sencillo, simplemente levantaros, os vestís, hacéis vuestro proceso normal, también podéis hacer alguna actividad o ejercicio. Hay un vídeo en mi canal que os habla de los 5 ejercicios tibetanos que son los que yo utilizo después de mi meditación que nos lleva a estirar la espalda y a hacer un proceso de despertar nuestro cuerpo. Buscáis en mi canal de YouTube, Eva Rubiano, en el canal de la filosofía de José Feli, lo encontráis. Y se llaman 5 ejercicios tibetanos. Los hago después de la meditación y eso me ayuda a estirar el cuerpo, a tener todos mis músculos estirados. Por lo tanto, estoy activando mi cuerpo, ¿vale? Perdón. Y después podéis, incluso, antes de ir a trabajar, podéis hacer una visualización de vuestro día, ¿vale? Podéis hacer, utilizar el mantra de la filosofía Mejor Ser Feliz, Yo Elijo Mejor Ser Feliz, para visualizar vuestro día en una energía, proteger vuestro día, hacer una protección también de vosotros, de vuestra casa, limpiar energías, conectar con vuestras guías espirituales, todo ese trabajo es un trabajo vuestro interior que tenéis que empezar a hacer. Por lo tanto, si os desconectáis de todas esas noticias informativas, información negativa, y empecéis a trabajar en vosotros, lo que vais a crear es un camino hacia vuestra felicidad, y vais a empezar a hacer ese crecimiento, y esa carrera de la felicidad, con una cosa muy importante, que sería vuestro despertar de conciencia, para hacer la conexión con vosotros. Así que estas son las cinco formas para elegir esas energías negativas. Si no te has suscrito aquí en la red social, suscríbete, porque voy a seguir haciendo directos, voy a seguir estando con vosotros también en mi canal de Telegram, tenéis el enlace en mi biografía, para poder estar allí, o buscáis en Telegram filosofía Mejor Ser Feliz, y estoy también en el canal de YouTube subiendo contenidos. Si estás en TikTok, pues allí subo también mucho contenido diferente, y deciros que hace muy poquito, esta semana, he abierto mi agenda, para poder ayudar a todas las personas con la lectura de registros acásicos. La lectura de registros acásicos es el registro de tu alma, donde puedes conocer mucha información que te puede ayudar a estar mejor en esta vida, como por ejemplo, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué karma tengo que sanar? Infinidad de preguntas que tú puedes resolver con esa lectura, así que si estás interesado en conocer mucho más de ti, y descubrir todo sobre ti, los registros acásicos es una forma que te facilita tu camino de vida, y que además todas las personas deberían hacerlo, porque están para eso, ahí están tus guías para ayudarte. Si tienes dudas sobre los registros acásicos o la lectura, puedes conectarme, contactarme por privado, y encantada te puedo contestar para dudas que tengas sobre hacer una lectura, ¿vale? Deciros también que muchas personas ya han hecho la reserva de mi libro, estoy a punto de tenerlo, ha habido un pequeño retraso en esto de tenerlo disponible, ¿vale? Pero ya está a punto, lo tengo prácticamente para ya enviar, y todos los ejemplares que son reservados, han sido reservados, los voy a firmar, y esas personas lo van a tener dedicado, así que si te apetece empezar a leer mi libro, es una de las, digamos, de las guías que te van a ayudar a la conexión contigo, puedes hacer la reserva en mi página web, y puedes tenerlo disponible en muy pocos días en tu casa, para empezar a estudiarlo. Y de eso se trata, vencedores, vencedores son las personas que ya están estudiando mi filosofía, de concentrarse en uno, y no olvidarse del mundo, ni de las relaciones, ni de nuestras familias, pero trabajar cada día un poquito en ti, para poder construir este edificio, y en ese camino, ¿vale? En ese camino de conectar contigo, porque se aprende caminando, no se aprende marcando objetivos, y diciendo, cuando tenga esto, voy a llegar allí, no, se aprende caminando, vas a encontrarte contigo mismo, vas a encontrarte con la conexión, vas a poder conectar contigo, y ahí es donde está el verdadero secreto, y esa es la llave, y la clave de la felicidad, la paz interior, que vas a encontrar también, en ese camino de conexión contigo, así que, espero haberos ayudado con este vídeo, vamos a seguir haciendo muchos más, y subiendo contenido, así que, voy a estar todos los días, subiendo contenido de valor, no te lo pierdas, suscríbete, comparte con más personas, que podamos ayudar, porque estoy haciendo una expansión, de la filosofía mejor ser feliz, y mi objetivo es ayudaros, a conectar con vuestra felicidad, pero no solo a las personas, que tenga cerca, sino también al mundo completo, por lo tanto, estoy haciendo esta expansión, de mi filosofía, decirte que no dejes, de sentirte especial, porque si tú empiezas, a sentirte especial, todo va a nacer de ti, y esa energía, se va a expandir, y vas a hacer, que empiecen a llegar, pues acontecimientos, diferentes, positivos, a tu vida, y vas a empezar, a crear tu carrera, de la felicidad, que ese es el objetivo, encontrarte contigo, y con tu propósito, y saber por qué has venido aquí, os quiero mucho, muchísimas gracias, por estar aquí, y nos seguimos viendo, en más vídeos como este, chao, os quiero, chao. Solo hay un lugar, para empezar a cambiar tu vida, conectar con tu interior, ya no lo decían, grandes figuras de la historia, Buda decía, cuida tu interior, tanto, como tu exterior, porque todo es uno, hoy crea este cambio en ti, date la oportunidad, de ser más feliz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ,- ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.